Música No es una mujer perdida, estaba Papo ahí, no? Le levantaron el pelo Estaba Papo ahí? Si Vamos a nada, el león es otro, no? Ese es el primero Ese es el primero Esta es una bilia, eh? Si, esta lo tengo Y por acá empezó todo Si, si, si Los gatos salvajes Ah, los gatos salvajes yo no vi en la cueva Estos son unos hijos de gatos salvajes Esto lo escribió Tito ¿Lito? Tito Ah, Tito No sabíamos que poner Empezó a hablar al pedo Me acuerdo Escribí algo El que se fue a Brasil después? No Tito ¿Cómo estaba? Tito el el batero Es otra banda Tito el el batero Claro Esto es los gatos salvajes Esto Yo tenía un Yo pensé que eran los mismos que habían cambiado el nombre No, no Ah, mirá vos Es otra banda Lito Los conocidos eran Lito y él Nada más Era mi ya, eh? No, yo empecé tocando con un bajo que me prestó un amigo Y como yo le contaba a los muchachos yo podía tirar flechas con ese bajo tranquilamente Porque estaba tan doblado el mástil y las cuerdas quedaban así Que cuando yo tocaba por ejemplo un fa, quería tocar fa y sonaba un sol sostenido por ejemplo Mucho más arriba porque había que estirar la cuerda, o sea Se estiraba sola Se estiraba sola y después, bueno, después tuve la suerte ¿Marca del bajo? No, no tenía marca Ah, yo tenía un sinfonía No, no, ni siquiera eso Ojalá hubiera sido sinfonía, no, no, ni eso Pero cambió Cacho de Honorato la guía por una trompeta Había instrumentos que no tenían marca No tenía marca En Rosario había un par de luthier Uno, me acuerdo, un pibe se había hecho un bajo él, con una forma realísima Pero no sé Y bueno, ¿sonaba? Sí, sonaba Y bueno Sí, sí, nos prestábamos todo, claro Nos prestábamos todo Menos las chicas, todas Sí Sí, eso es verdad Nos prestábamos los instrumentos Los que tenían Los amplificadores Claro, el caso nuestro era tremendo porque teníamos unos equipos que eran buenos para... Los marches Bueno... No, no, eso fue posterior Cuando empezamos, demoramos mucho en tocar, en salir a tocar Los equipos servían para ensayar Sí Pero no podías sacar a la calle, viste, eran... Me refiero que... Que no... Era una cosa muy horrible Eran equipos de audio... Adaptados 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 para que se les suena un instrumento Sí Lo que pudo guitarra No podías tocar en un escenario con eso Era una cosa horrible No Entonces, era por un lado, no podíamos tener mejores equipos porque no laburábamos Y no laburábamos porque no teníamos equipo Es decir, que no... Claro, era todo una cadena así Era un círculo vicioso que no... El primer equipo que me compré fue un equipo sinfonía Lo compré en una casa que está en la calle Sarmiento Que no voy a nombrar, no voy a hacer propaganda Y era, parecía un mueble, una mesa de luz Sí O sea, con madera lustrada y todo Y el cabezal era una cosita así, era una radio Y ahí enchufábamos, eran los conectores, ¿te acordás? Era la rosca Con la gotita de estaño en el medio Yo tenía un equipo paraguayo Habíamos dos guitarras y un bajo, entonces cuando tocábamos hacíamos... ¿Y después cómo siguieron? ¿Con qué equipo siguieron? ¿Nacionales? Después no, después aparece Robertone Claro, ahí todo el equipo a todo el mundo Por intermedio así de... De Jorge Álvarez Y... Otro monstruo Otro monstruo, Robertone realmente Y bueno, pero el hecho de haber conocido a Jorge Álvarez fue una cosa muy loca Porque hizo algo que... A ver, que solamente un tipo que tiene iniciativa puede hacer Él tenía a Morris, a Manal, a... A Miguel Abuelo, tenía todo... A Tango A Tanguito Y fue a RCA, fue a Philly, fue a todos lados Y... No, esto no va a caminar, no va a caminar Entonces dijo, ah, si no hay un sello Que... Que quiera... Que está interesado, yo voy a armar un sello Y armó Mandioca Entonces... Eso lo hace un tipo que es un emprendedor realmente Y fíjate vos Que de... A partir de eso Se armó todo lo que hoy es el rock nacional Viste, había tres, tres, cuatro bandas Estaban... Los Gatos, Almendra, Manal y Bogdé Y después, viste, empiezan a salir un montón más Pero... Nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte de ser... Hacer de teloneros de Manal ¿Te acordás de Grito? En el Coliseo Los domingos a las 11 de la mañana ¿A quién se le ocurre? Veníamos a laburar duro Sí, ¿qué te parece? Tres shows Pero eso tenía una explicación Eso era la época que... 68 Las racias Sí En los conciertitos, en los teatritos y todo eso Y el argumento era En la época que existían los edictos policiales Viste que decía que los menores no podían dar... Después de las 10 de la noche Por eso hacían... Entonces era una forma de sacarle el argumento a la policía De llevarse en cara a la gente Yo un día escuché el sopa porque le digo... No sé si a las 11 de la mañana Los tipos se venían a un concierto Y a la una de atrás Estaban almorzando con los pies El teatro Pairó El teatro Pairó Yo voy a ver a Almendra Y llega desde las 15, viste, el oficial Con la guita que nosotros le garpamos Se compra unos uniformes, viste Todos dorados Unas armas bárbaras Estaban los pibes tocando Y suben los fiches, viste Súper Parecía Hitler Fala en la música Y Almendra dice Nos vamos con la música ¿Te vas a acordar? Y el tipo hizo ¡Paa! Le pegó un cachetazo de loco Que sonó por los parlantes Y dije... Sí, así fue La puta que te parió Sí, sí, sí Te enervaba realmente Te enervaba Un día estábamos en el porreón de Flores Se acordarán del porreón de Flores Y estábamos casualmente tocando temas de la Biblia Y justo entraron ¡Paren la música, carajo! Y al negro se le ocurre decir La Biblia la compusimos también para ustedes Soco Lo querían llevar en cana todo Tranquilo No se podía decir nada No podía decir nada Cosa que dijera Lo que dijera siempre Espero que no vuelva a suceder otra vez lo mismo Pero bueno Finalmente fue una época maldita que ya pasó Y esperemos que no se vuelva a repetir Que los pibes de hoy no vuelvan a vivir lo que vivimos nosotros Claro Es que se fue del país se jodió Claro Sí, después muchos se fueron del país Y después volvieron Y muchos no se fueron Todavía cantábamos, todavía reímos No sé Nosotros todavía cantábamos, todavía reímos Nosotros no fuimos nunca Música Yo cuando nos paraba en la cana Era una noche, se ponía una metasadora Y decía Muchachos, está el fuego cruzado Le decía Por favor Póngase bien que iba a morir todos en esto No Lo que pasa es que un día Fue gracioso Y teníamos las guitarras ¿Viste? No, no, te abrían las guitarras Y te desarmaban todo ¿Viste? Te lo desarmaban para ver que llevábamos Pero bueno Un día fue gracioso Sujaban armas nada más En aquella época No había este La La Narcotráfico La porquería no La porquería era ahora que tenés Viste Que te pasa algo en la calle Y tenés una baliza Que prende luces Y un enano que hace señas Que no estaba eso Había unas alcusas Yo digo alcusas Pero era la kerosena Qué linda palabra Que eran redondas Y tenían una mecha Y había que prenderle Viste Y entonces me acuerdo Que nos paran en una esquina ¡Eh! Encontró la paleta todo el mundo! No, pero somos los bodéis Ah bueno Entonces se aflojaron un poco Y por ahí un pelotudo grita Claro, encontró la 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 botella con kerosene ¡Molotó! Dijo una molotó ¡Firme! ¡Quito! Bueno, menos mal que vino el oficial La olió y dijo Esto es kerosene, boludo Vaya para allá A mí me llevaron un día Porque me paró el oficial Y yo tenía un chicle Y los tipos se bajan con las armas Y me apuntan Entonces yo el chicle Ni me acordé del chicle Yo miraba las armas Dice ¿De quién es el auto? Mío señor ¿Y a dónde van? No, estábamos buscando Estábamos casualmente ahí En el congreso Buscando una pizzería Para ir a comer ¿Qué tiene en la boca? Ah, le digo Perdón, disculpe un chicle ¿Cómo? Le hablo Era un peticito así Que me llevaba acá Dice ¿Cómo? Habla con un oficial Con un chicle en la boca Arriba Nos llevaron a la quinta Y después el de la quinta Que nos conocía dice ¿Qué haces acá Willy? Digo no Digo me trajo un peticito así Que se yo ¿Qué? Porque tenía el chicle en la boca Uy ese es un boludo Dice ¿Viste? Pero igual no estuvimos Dice pero te trajo Y te tengo que mandar O sea que Y ahí conocí a Gonzalito El buceador Lo conocí a Harrison Que estaba también preso Porque Harrison tenía los peros por acá No, yo escuchaba Yo escuchaba la radio Escuchaba, no sé Cada cual tenía su Yo tenía trompeta Pero yo tenía trompeta Tenía sus gustos Acá Ciro Más inclinado Bueno el blues siempre A mí me gustaba No, me gustaba el jazz El jazz Empecé a tocar en una banda de jazz El clásico Una jazz band Sí Sí Y tocaba blues O sea no era un tema lento Era un blues Ahí aprendí a tocar Claro Y era un solo de Bueno solo de trompeta Solo de Solo de piano Claro Y estaba bueno porque Te lanzabas ahí sin casi A la pileta Supieras o no supieras Sí, sí Porque Estuvieron de moda esas bandas de jazz Así ¿El Dixieland? Sí, sí, sí Bueno, el Dixieland Yo me acuerdo del Glenn Miller A mí me gustaba Glenn Miller Por ejemplo Hubo como un revival en todo el mundo Claro, en Argentina también El Dixieland hubo una camada así Que se puso de moda Finales de los 50 Sería, ¿no? Sí, finales de los 50 No, no Este me dice que no oles Porque cuando dije Glenn Miller Dice, ¿cuántos tenés? 400 años Es por eso digo que son los músicos más antiguos Como los de Buck Day Porque hicieron la Biblia Jajaja Y un día Un día Hace mucho que lo inventé Nuestro gran conocido Y amigo Héctor Starr dijo No, loco Dice, Buck Day empezó en la época Que los equipos eran la leña Jajaja ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.